¿Qué es el Consejo de los Derechos Humanos? Ojalá lográramos una unidad del Magreb y ojalá pudieran ver los pueblos donde en estos momentos hay violencia, hay fanatismo, pudieran ver que con reformas, con la paz, con el diálogo como en Marruecos se avanza, se progresa y por eso es tan importante la mirada de Europa para el Mediterráneo.